bueno pues ya que continuamos con otro vídeo más aquí el don ramón dice que está ansioso por hacerle una pregunta y a la amiga juana y a la amiga claude también pero así que le voy a dar la palabra y el amigo don ramón así es muy bienvenido nuevamente a otro nuevo vídeo pues allí estuvimos ya platicando un ratito con juana y con claudia para agradecerles a ustedes que estuvieron pendientes allí también a ellos por estarnos atendiendo en esta linda mañana pues tenemos una mañana bastante bonita y pues allí estamos platicando con claudia y con juana pues como ya lo notaron en el primer vídeo pues ella es una persona casada pero ya están amarrados están casados entonces por la iglesia ya tienen unos varios años de estar casados por la iglesia ya a ver boda de plata 27 ya va en camino para eso bastante bastante bien pesito ya y así es eso de casarse pues se mira bien bonito la verdad si me voy a casar yo que el día que estaba casando el amigo don ramón pues pucha y gasta en suspenso de poniendo aquí hasta algo nervioso y así va a tener la novia ahí en el tema no si ya en ese proceso está así bueno y que edad tenemos bueno ahorita vamos a la silla caliente a esta silla caliente entonces ahí preguntas bastante bastante interesantes pues allí con las que se puedan responder y las que no puedan responder pues también respetamos por eso se iba a llamar el vídeo como dio preguntas y respuestas y preguntas sin respuestas ah por eso es la también alguna pregunta que no se pueda responder también respetamos la decisión de ella si tampoco a ponerla incómoda yo creo que el amigo don ramón está ansioso por hacerle la primera pregunta ya bueno vamos a comenzar con eso de que edad tiene ella pues la vamos a llevar poquito a poquito 47 años 47 años pues este tenía una edad digamos 47 menos 27 como de 20 años ¿cuántos años tenías cuando te casaste? yo era bien malo para matemáticas como 20 para que sí como 20 años cuando te casaste 20 años 20 años cuando se casó duraron bastante tiempo de novios allí con don Rafael me hubiera gustado que él estuviera aquí pero pues está trabajando y pues tampoco vamos a quitarle de allí pues las horas que él pueda estar trabajando mañana pues esta mañana que tenemos pero allí Juana y Claudia pues nos van a ir yo creo que la Claudia está allí puchica ya mi mamá a ver cuántos cuántos años o cuántos meses o cuántos minutos anduvo de novio allí con mi padre creo que fueron fueron años para Juana unos meses pero unos meses más o menos cuántos meses, tal vez no te acordabas específicamente porque no, no me acuerdo te voy a decir, no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos de novios pero sí sí ¿anduvieron bastante tiempo? sí 10 meses, 8 meses por ahí sí hay quienes dicen que a veces se necesita conocerse bastante para para que un matrimonio funcione pero a veces no es no es la base allí Juana pues combina con lo que yo digo siempre porque yo en un área tuve nomás un mes de novio cabalito y pues aquí sigo todavía pues allí caídas y levantadas por aquí vamos porque no vamos a decir también que en un que todo es que en un hogar todo es perfecto pero y tampoco aunque anden 5 años, 10 años de novio nunca se conoce a la persona y pues se muere uno y no se termina de conocer y no termina de conocer a la persona sí, no se termina de conocer pues aquí Juana ya tiene 27 ¿a qué edad tuviste tu primer hijo podemos decir? bueno como yo cuando me acompañé yo me acompañé de 26 años ¿de 26 años? la primera que yo te dije no lo que ella cumple lo que decía porque mi hijerita salía embarazada en el primer hijo ajá y ese se le murió de 20 años no ya este ya este ya este ya este ya este no está aquí con ella pues ya tiene ya estuviera bastante grande si 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 él ya estuviera bien grande bien grande la la cipota que tengo para acá a ella pues la ya le da puja ¿se le da a ella? ajá ella tiene digamos 20 años entonces jajaja y como creo que va a tener 20 años don Ramón no no 26 años 26 años jajaja ajá pues ella es la mayor podemos decir? ella es la mayor ajá ajá pues bien ya este digamos que el niño o era el niño el niño era? el niño varón ya tuviera 28 ajá 16 años bueno yo creo que don Ramón está ansioso por hacer otra pregunta y dejar algo de esta pregunta y dilo más ahí grano por grano no no te vamos a ir poco a poco Juan poquito a poquito si se vaya a salir oyente hijo de la mañana no pues entonces este Vidal bueno nosotros lo conocemos como Vidal aunque se llama Rafael Alonso pero nosotros lo conocemos como Vidal él era de aquí en este mismo caserillo o no era de aquí? no él es de San José del Aranjo es un 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 ¿Venía seguido aquí a verlo? No, él venía seguido ¿Más o menos cada cuantas sillas? ¿Al mes? No hombre si, día a día, día a día Como bajaba a trabajar aquí abajo y unas primas de él Había que cada dos días, cada tres días él estaba llegando la casa Una pregunta, vamos a andar con tantas vueltas ¿Quién fue el primero que allí se topó para dar el primer beso allí? El beso si ya no se acuerda ¿Fue así robado o de puro gusto? Tal vez, si fue de puro gusto ¿Y cómo crees que le van a estar olvidando ese momento? Yo creo que sí se acuerda Sí se acuerda, lo que pasa es que ella se puso algo nerviosa allí No, pero... Tal vez no se acuerda, digamos Vamos a decir que no se acuerda, pero tal vez sí se acuerda Sí, esa pregunta sin respuesta Ajá, esa pregunta sin respuesta No, pero ¿Quién fue el que se...? ¿Cómo fue el que se conocieron? ¿Se gustaron? ¿Cómo fue cuando se vieron, digamos? La primera mirada tocadora Yo me acuerdo que se han de acordar como fue cuando se conocían? No me acuerdo ¿Qué decir vos Claudia? Que sí se acuerda No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno, digamos Porque cuando uno se conoce con alguien Podemos decir que puede ser tal vez en una fiesta O caminan arriba O tal vez por teléfono o cualquier cosa Pero bueno, en esa edad creo que no había teléfono todavía No, uno era todo ingénico Que no sabía ni qué era el teléfono Allí a puras cartitas No, no se ajuste Los dos que no poníamos Ah, por señales de humo Ni uno ni otro ¿Por eso le tocaba venir? A él le tocaba venir No, por ahí era lo mejor Porque le tocaba venir Y aprovechaba allí Y daba hacer un par de chupetas No, pero es bonito ¿Vos vivías con tu mamá Allí donde viven hoy? Allí mismo Allí mismo ¿Y desde que te casaste vinieron para acá? ¿No se han movido de aquí? No No lo hemos movido de aquí Ya tienen varios tiempos de vivir aquí Allí es este El lugar donde ellos habitan Pues Hay algunas preguntas No sé si Claudia quiere saber algo Sí, ahorita como dice don Ramón Está en la silla caliente La mamá allí Así que la Claudia Yo le puedo hacer una pregunta allí Pucha para agarrar un poquito de experiencia Ajá ¿Alguna pregunta que tengan allí para ella? Que si tuvo un novio más antes de su papá O Es lo que le han dicho Bien Bien Va, va Yo creo que la Claudia de ahí está empezando a enterar ¿Qué es tu hermano? Pero no, no, no funcionó No, no, no funcionó No, no funcionó Pero si hubieron No, no funcionó No funcionó Lo más novio de vista De vista De vista No, de eso no hubo No hubo Y para eso ya tiene un poquito más de compromiso Sí, no Sí, por eso Ah, eso, ya que hablaste de compromiso, Vidal vino a pedir permiso por Bojo. Sí, él vino a pedir permiso por Bojo. Ah, eso es algo que se acostumbraba antes, porque antes la mayoría, pues el primero era el permiso. Y hoy también, pero no todos los chicos lo hacen, porque quieren que andan de novio y tal vez... Ni cuenta, se da uno de más. Ya cuando vienen a sentir, pues ya el Gavilán ya les ha levantado. Sí, 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 ese que vas a preguntar conmigo. No, pero yo siento que de mi parte, pues siento que es mejor ir a sacar permiso. Sí, porque así ya la mamá ya tiene el consentimiento y ya sabe. Y tu mamá cuando se dio cuenta de que andabas con él, pues no se dio cuenta hasta el día que no era más poder permiso. Pues bien, como yo me ponía y íbamos a hacer algún mandado, Mandaba a mi hermano o una hermana conmigo Ese es algo clásico de todo Claro que si De todas las mamás mandar a alguien con la hija o la hija O el niño mas pequeño Como el que no sabe y el mas grande que se le da la pena Si lo que pasa es que si mandan uno grande El grande pues ya tiene sentido y razón Y dice bueno no puedo ir a poner quejas porque algún día yo voy a salir En cambio un niño chiquitillo El que es esto y pues no No creo que yo una vez me mandaron a hacer eso pero yo ya entendí un poquito Viene el chamaco y me dice Me dice quedate porque me voy a ir con mi hermano Dame unos par de coritos le digo Ahí me quedé y me compro una gaseosa unos churros y me dejó el vuelto Ya fue adelante con mi hermano Y yo me fui bastante atrás Regresaste pues leíste a tu mamá no? No yo le dije a mi mami no pues ella no se ha visto con nadie Y ya pero bien llenito ya Si No pero que todos juegan así fuera bonito Pues si Es inteligente Ajá Si Es que es bonito porque la verdad este Se siente bien pues Bueno la mamá no creo que se sienta muy bien Que la hija se viene viendo en la calle con un chamaco Pero uno se siente bien lleno Cuando ella está ahí No porque como ella la van a parar bien a la casa Y es mejor este que todos sepan porque Para evitar problemas porque a veces este Siento que no es normal verdad no es este gusto que Si alguien quiere a alguien va tienen que ir a la casa A mi me mandaban me decían mi mami Andá a esperar a tu hermana o andá a vigiarla Yo me iba yo Si Ella se miraba como un bicho y yo enfrente de ella pasaba Como no le decía a mi mamá y me lo único que también a mi hermana pues la tenía bien Sentencia Si Si Allí ella siempre me daba mis coritas después Que ella te tenia Este digamos Comprado a vos Ya Y yo como allí puchica por el amor de las dos coras Calladito el bicho Si no pero agradecemos allá a Juana también que nos ha compartido un poco de su vida De su vida privada podemos decir porque Como le decía antes pues tal vez preguntas no se van a responder pero allí respetamos la decisión Y pues también gracias a todos ustedes por compartir en estos videos pues viéndonos Y también decirles pues que pueden compartir estos videos y si se han perdido los de atrás pues pueden regresar Pues allí están bastante interesantes todos los videos así como este Gracias por estarnos acompañando Pues nosotros creo que ya nos vamos a ir despidiendo de aquí De este hogar pues y de este video Sin antes darle gracias a Dios por este día Porque bueno gracias a ellos que andamos caminando pues y podemos reír Y pues también gracias a ti a la familia por haberme permitido llegar aquí a este hogar pues y poder compartir un poquito de lo que se vive a este a diario Pues yo sé que no ha sido mucho pues no compartimos mucho tiempo con ellos pero el ratito que hemos estado lo hemos pasado bien y pues gracias muchísimas gracias por estar pendientes nosotros nos vamos a ir a ver 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 Pues yo estoy despidiendo pasesela bien cuídese mucho y que Dios lo bendiga y seré ahí hasta la próxima ¡Troximo!